Mira, Iván, quiero un solo que tenga, ya sabe, esta esparranda garífuna, pero que tenga un poquito de blues ahí para demostrar un poco el sentimiento de esta canción. Un poquito más de esta guitarra de monitoreo, maestro. A ver, a ver. Me da un aplauso para que toque con feeling, por favor.